Oiga, hay muchas reacciones en torno a lo que está ocurriendo con los estudiantes, todos nos habíamos quedado con su liberación y se estaba hablando en torno a que ya habían salido, etcétera, bla bla bla, pero bueno, ya nos agarró en fuera de lugar porque lo que acaba de pasar hace unos minutos, este desconocimiento que hacen de los acuerdos, nos agarró en fuera de lugar a todos, apenas estábamos conociendo lo que opinaba el presidente municipal de Morelia, Manuel Noceti Tiznado, de la liberación de estos 10 jóvenes. Fernando, buenas tardes. Al término de sesión de Cabildo, el día de ayer el presidente municipal, Manuel Noceti Tiznado, en entrevista con los diferentes medios de comunicación, expresó el sentir respecto a la liberación de estudiantes que en días pasados mantuvieran secuestrado el primer cuadro de la ciudad y que realizaran daños al patrimonio cultural de la humanidad. Asimismo, quemaron patrullas en la avenida principal de Morelia. El presidente municipal fijó su postura del ayuntamiento ante esta liberación de los que aún estaban recluidos en el centro penitenciario David Franco Rodríguez. Simplemente que lo está viendo el Ministerio Público, lo que estamos haciendo es que en base a un convenio en el cual se firmó con los dirigentes de casas del estudiante que van a respetar a Morelia para no hacer tomas en donde se estacionen, donde violenten el derecho de tránsito, pues van a tratar de que no se hagan los moradores de las casas del estudiante. Y estamos viendo en la forma de cómo podemos rearcir un poco en el Ministerio Público para poder, en dado caso, que se justifique retirar los daños y perjuicios que se compromete la asociación de Nicolaitas y la propia universidad en pagar algunos daños. ¿Ya se está firmando? Se está firmando. Para Frecuencia Informativa Libre reportó Fernando Arredondo. También sobre el tema opinó Marco Cortés, candidato del Partido de Acción Nacional y Nueva Alianza a la Alcaldía Moreliana. En gira proselitista por Moreliana, el candidato Marco Cortés en busca de la presidencia de este municipio saludó y platicó con vecinos de esta zona de la capital moreliana y en donde se comprometió en que su gobierno, si es que el voto lo beneficia, pondrá especial énfasis en la creación de empleos que tanto se necesita y que es una de las principales demandas que le han hecho los morelianos para que deje de inmigrar tanta gente hacia otros estados o a la Unión Americana. Tenemos que hacer que Morelia sea más atractivo, ya no sólo para el turismo, que sea atractivo también para la industria. Esto va a permitir que la gente en Morelia tenga trabajo, pero trabajo mejor pagado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a buscar que en Morelia los trámites puedan realizarse en su gran mayoría por internet, quitar trámites burocráticos, acortar los tiempos, tiempos máximos y afirmativa ficta en caso de que la autoridad no te responda. Con todo esto vamos a dar agilidad, vamos a hacer que sea atractiva la inversión para Morelia. Marco Cortés opinó referente a la liberación de los estudiantes que aún estaban recluidos en el Cerezo de Mil Cumbres. Mira, lo que se tiene que hacer es consistente. No puedes dar un pasito para adelante y luego dar un pasito para atrás. Tenemos que ser consistentes en la forma de atender estos asuntos. Yo como presidente municipal lo que voy a hacer de inmediato, aunque no sean problemas que correspondan a Morelia, voy a buscar junto con el gobernador del estado que estos conflictos se realicen y que estas protestas se realicen, pero en puntos donde no afecten a terceros, que se proteste, que se manifiesten, pero en puntos donde no se cierren calles, donde no se bloqueen entradas. Es válido y es una garantía manifestarse, pero también es una garantía poder circular libremente y tenemos que garantizar las dos. Para Frecuencia Informativa Libre reportó Fernando Arredondo. Ahí está lo que dijo el candidato de Acción Nacional y Nueva Alianza. Esto es Frecuencia Informativa Libre.